Música Las cualidades del pájaro solitario son cinco. Una que vuela muy alto. Dos, que no goza de ninguna compañía, aunque sea de su propia naturaleza. Tres, que pone el pico al aire. Cuatro, que no tiene determinado color. Cinco, que canta suavemente. San Juan de la Cruz. Como una vez dijo Picasso, yo no busco, encuentro. Yo saco mi cámara y camino, y cuando algo me sorprende, es cuando yo fotografío. Es el inconsciente el que está actuando con todas las influencias que tengo adentro. Tanto de pintura, de música, de literatura, de otros fotógrafos. Siempre tomo lo que me sorprende. La primera vez que fui a Juchitán, pensé que lo mejor era irme al mercado para platicar con ellas. Y estaba yo siempre en el mercado, haciendo amistad con ellas. Cuando llegó esta mujer con las iguanas, que se llama Sobeida. Ella las lleva al mercado para venderlas, porque las iguanas en Juchitán se comen. Le dije, espérame tantito, no te quites las iguanas. Y se esperó. A la gente de Juchitán le gustó mucho esa imagen. Yo le puse a Nuestra Señora de las iguanas, y ellas le pusieron la medusa juchiteca. Son mujeres muy fuertes. Son mujeres que llevan la economía de Juchitán. Pero lo más importante es que ellas exigen un respeto para ellas mismas. No son mujeres que se dejan, sino que están siempre en lucha y siempre se les respeta. Porque es la mujer la importante en Juchitán. Simplemente me ha gustado fotografiar a toda la gente con dignidad. Los eris son totalmente diferentes a los juchitecos. Eran nómadas hasta hace 100 años. A mí me gusta mucho porque ellos deciden vestirse para estar en el desierto de Smoking. Aunque no tengan fiesta. Se andan vestidos de Smoking con lentes oscuros. Mira, el desierto de Sonora es muy bonito, donde viven ellos. Tienen pegadito el mar de Cortés, que es un mar maravilloso azul fuerte. Un sonido silencioso, digamos. Hay muchos ruidos de pájaros, de ciertos animales. Tranquilo, silencioso, el ruido del mar. Mis autorretratos yo los hago muy de vez en cuando. Precisamente con la imaginación. Yo lo hago muy bien, pero de una manera muy inconsciente. Un día digo, ay no, necesito un pájaro, ¿por qué? Entonces tomo un pájaro muerto y uno vivo. Y hago una fotografía. Casualmente la cabeza del pájaro muerto queda en mi ojo. Yo le pongo de título como pregunta, ojos para volar. Después hago, con más tiempo, una fotografía con un pescado. No me preguntes por qué, pero la hice así. Después una con caracoles. Otra con serpientes. Estaba en psicoanálisis y yo sentía que me salían serpientes de la boca. En general cuando me hago autorretratos es porque surge de mi imaginación y lo hago rápidamente. Pero nunca lo preparo, nunca lo pienso. Es como... es algo que sale de mi corazón o de todo lo que traigo dentro que puede ser terrible o bueno o malo. Pero son cosas instintivas, instantáneas. Yo en una ocasión, en un cementerio, encontré un hombre que estaba muerto en el camino. Pero yo pensé que era un sueño. No pensé que fuera real. Yo seguí con el señor que yo estaba fotografiando con su niño, que iba a enterrar. Había muchos pájaros en el cielo. ¿Qué son los que picaron al señor? Y a partir de haber tomado esas fotos de los pájaros de la muerte, empecé a fotografiar pájaros pro de la vida. Tenemos un juego con la muerte muy fuerte, porque tenemos miedo de morirnos y preferimos jugar. Solamente venimos a soñar aquí en la tierra. Para estar con las flores y que después algún día se van a otro lado. Los pájaros del guay de la tierra. La muerte muy fuerte. A la muerte muy compleja de su farms. Los pájaros. Los mailiños. Los mailiños. La muerte muy buena. Todos los mailiños. Gracias por ver el video.